Buenos días jefe, echándole ganas a la vida Buenos días Saludos Saludos a la people, sí como no Buenos días querida gente de Stalinist en español Segundo día, segunda mañana aquí en Ruidoso Downs Está viendo la cobertura patrocinada por Kevin Corona y Just Good Candy Los dos de pie en Lacey E Ranch en Guthrie, Oklahoma Buenos días señor Aquí trayéndoles poquito lo de adentro de Ruidoso Downs El hipódromo legendario Para que, como les digo, traerle lo que yo experimento aquí, lo que vivimos Saludos hasta Mount Pleasant Texas a José Loredos Sí como no señores Oscar Hernández que está conectado también Y las 65 personas que están ya bien pilas Ahí puestas Hasta Moerio y México se va el saludo señores A Edgar, sí como no Aquí andamos trabajando Trayéndoles La cobertura Más tarde salen los videos de Hoy es el día del derby Ahí va uno que lleva los colores de Paul Jones Andamos por aquí para que vean Cómo está El burlote acá atrás De escenas Para la gente que no conoce Y para los que conocen, pues Para que vean más Hasta Yucatán se va el bonito saludo Sí como no Cristian Y si respiro Como que me falta el aire Es cierto Sí nos falta el aire Acá la elevación es mucho más alta Y yo vivo en un lugar donde está mucho más plano Y como que el oxígeno no nos llega Así que Aparte que nos falta Hacer ejercicio Pero como dijo Eduardo Yanis Soy hijo de Dios Sí como no Que me presten un carrito Sí, ayer andábamos en un carrito Nomás que todavía no llegan Los de los carritos llegan como hasta las 8 Son los agentes Que le están buscando Montas a los Los agentes de los jinetes Esos son los que traen los carritos ¿Qué dice jefe? Les quería preguntar Si se escucha bien por ahí todo Porque últimamente hemos tenido problemas Con esto del Del sonido Buenos días Sé que era americano jefe Buenos días Buenos días Sí como no Es todo Buen ambiente que se vive aquí atrás Gente Una gente bonita Sí como no Saludos del Rancho de la Cobra A Joe Ruiz Sí como no señores Qué raro que la gente Por aquí por la pantalla Me saludan cada rato Pero cuando estoy en persona Nunca ni un saludo Nomás los me voltean a ver Uno muy raro Ahí nomás para que sepan Cómo está el burlote Hijo Eso está pesada la subidita Buenos días Good morning Doing good Buenos días A trabajar chavos Que Dios los cuide Good morning Doing good to yourself Good morning Good morning Freddy Mejía ayer no... Buenos días No sé cómo quedó Edgar ayer Tuvimos trabajo en la tarde No vinimos aquí a las carreras Así que no le puedo dar esa respuesta Pero ahí en Icoa veis Se encuentra toda la información Los resultados Al rato voy a hacer unos videos Para enseñarles cómo usar todas las Herramientas que tenemos en la página Y con lo que la demás gente sabe Y lo que mucha gente Pone en Facebook Toda la gente tiene acceso a esa información Así que con el tiempo les enseño Cómo Encontrar toda esa información Saludos desde Sateboa Racetrack Suerte Irving Con ese de Maturity Sí, cómo no Sonidos de Maturity pensé que podíamos pasar por ahí pero no esa es una dama trabajando un caballito y las mujeres también pueden si no hablo es porque no traigo ahí así que tengan paciencia esta es la vida de la gente del hipódromo ahí están las puertas para pararlos o para darles una un trabajito Lucas good morning guys Ahora sí, gente Junior, saludos Edgar López, saludos Carlitos Ferraris Good morning, my friend, también a usted Ahí están, gente La cámara en vivo Desde Ruidos O'Downs El día del Futurity Perdón, el día del Derby Ahí va Edgar Calificando para el Derby ¿Cómo le va? Con la potranca más rápida Ahí va Ricky Ramírez Puro grado uno, anda aquí Buenos días, mi Ricky Ahora es el día del Derby Sí, señor Buenos días Muy bien, gracias Saludos para Panamá Claro que sí Saltillo, Coahuila Claro que sí, bonitos saludos Aquí les traemos Como les dije ayer Lo que se vive en vivo Sin filtro, sin filtro Real Como les digo Mi idea es traerles Lo que yo estoy viviendo En mis viajes Con Stalin Y eso es en español Con esta oportunidad Sí, cómo no Todo bien Gracias a Dios Buena relación Con todos los jinetes Hay bonito ambiente Este Como les digo Hay muchas cosas Que pasan Atrás de escena De cámaras Que Mucha gente No lo No lo ve Y yo quiero Traérselos a ustedes Así que Les agradezco el apoyo Y también Si comparten la transmisión También les agradezco Para que crezca Esta comunidad De Stalin Eserge En español Les recuerdo Que esta cobertura Está patrocinada Por el gran semental KV en Corona Y también El otro gran semental Yes Good Candy Los dos de pie En Lacey E Ranch En Guthrie, Oklahoma Está camahona Esta mañana No hay mucho Mucho ambiente Vamos a saludar Los de las puertas Saludos Raza Buenos días ¿Cómo amanecieron? ¿Bien pilas? A gusto Mande Arriba la pinche sierra Saludos para la cuadra Dos potridos De Durango México Sí como no Un bonito saludo Para la cuadra Dos potridos Allá en Durango César Gracias Saludos Sí Muy bonito ambiente Benjavir Morales La verdad que sí Gracias a Dios Me la llevó a toda madre Con toda la gente Y la cotorreamos a toda Así que muy bonito ambiente A todos los amantes De este bonito deporte Y también amantes De los caballos Rancho Mercy Pura Hawaiana Sí como no Saludos Robert Sánchez Claro que sí Saludos para Luis Cruz Santillán Que nos está viendo desde Creo que vive en Fort Worth Tejas Saludos hasta allá No más que chulada En la cuadra De Fred Danley Ahí va Chico Ramírez Echándole chingazos A la caballada Corey Smith Puro grado uno Hay aquí señores Ginete grado uno Arriba Chihuahua y Guanajuato Nomás para asunciar Sí como no Buenos días jefe Muy bien Gracias a Dios Saludos hasta Los Ángeles California Gerardo Monría Gran aficionado De las carreras de caballos Y toda la gente De San Luis Sí como no Carlitos Gerardi Un bonito saludo Para toda la gente De San Luis Fotosí Saludos Para las cuadras De la Sierra De Colorado Un bonito saludo Para las cuadras Allá de Colorado Sí como no Ay mi Alonzo Ándale No pues estamos Echándole ganas Aquí Aquí No pues estamos No pues estamos No pues estamos En los últimos días No pues estamos En los últimos días Aquí buen día, cómo está, muy bien, gracias a Dios, saludos desde Chihuahua, Javier Iván, sí, cómo no, saludos Javier, hasta Querétaro se va el saludo, buenos días, Aníbal, cómo anda el hombre, saludos para esa gente de Agua Prieta Sonora, señores, sí, cómo no, un bonito saludo hasta Agua Prieta Sonora, gente también muy carrerera para allá, para Sonora, bueno, pues donde cree carrereros, Polo Quirino, un saludo para mi amigo Polo, un gran charro, charro de toda su vida, amante de los caballos, un bonito saludo, Polo allá Colorado, creo que está hasta allá, charreando turita, Sammy Valeria, cómo está, Guillermo, perdón, siempre me convoco con usted, Guillermo, es Guillermo, hermano de Sammy Valeria, siempre me confundo con los nombres, como les digo, soy hijo de Dios, cometo errores, a toda madre quitarse la esta con eso, verdad, siempre le digo Sammy, así se llama su hermano mayor, buenos días Raza, y de estos dos señores ya son, ya estamos, buenos días, esos señores ya son un poquito mayor y todavía le están echando chingazos, eso me da un chingo de gusto, ánimo señores, ánimo lo que hace falta, saludos desde Espinal, Oaxaca y también saludos para mi papá, Pedro Pablo, de esa, que hoy está cumpliendo años, un bonito saludo para el señor Pedro Pablo, que está cumpliendo años, sí como no señores, que Dios lo bendiga mucho a su papá Miguel, Sacramento California, saludos Adrián, otro señor que siempre nos apoya y siempre comparte nuestras publicaciones, se lo agradezco mucho, y una chulada por acá mi animal, de verdad que sí, estamos muy bendecidos con esta oportunidad que nos dio Dios, y también agradecidos con el hipódromo por dejar a Estal Inicios en Español, estar aquí presente, porque no están dejando entrar ni un dueño, ni nadie más o más, los de la media, los de Lucía, los del Miria, que le dicen aquí, y pues ahí nos toca entrar a nosotros, así que estamos súper agradecidos, porque esta es la primera gema de la triple corona, aquí en Ruidoso el Ruidoso, siguiente viene siendo el Rainbow, y la tercera gema viene siendo la gran corona del All American, así que empezamos la cobertura de esta triple corona aquí, que es el sueño de todo dueño, entrenador, jinete y criadero, aquí es donde quieren llegar a cumplir sus sueños y ganar, si se pudiera las tres sería algo fenomenal, pero ya entrándole con unas, porque no es fácil, los caballos, muchos caballos viajan de otros estados aquí, hay unos que están aclimitados aquí ya, pero muchos viajan y se viene, ahí va Raúl Ramírez, Chico Ramírez, el que se hizo muy famoso al gato americano, buenos días, ¿cómo anda el hombre? gracias a Dios, muy bien, gracias, ahí va Cody Smith, Cody Smith ganó con el Uncle D, el Rainbow, el año pasado, también, le monta a Clint Crawford, muy buena persona, no, pues aquí andamos, bien Ivaldi, a ustedes gracias por apoyarnos la verdad, síganme apoyando, porque si no me van a correr y ya no voy a venir aquí, así que se los agradezco, ahí va Rodrigo Vallejo, también ahí, con Heath Taylor, otro grado uno, bueno guys, Rodrigo, ¿cómo está? acá, acaba de ganar el Heritage Place Futurity, Rodrigo, con Shotgun, la semana pasada, allá en Oklahoma, buenos días señor, buenos días, puro señores de a caballo, gente carrera, está bueno que lo cunearon esta mañana, ¿cómo va? cuadra garañones, un bonito saludo, hasta con Sumel, sí como no, puro half-stepping, sí como no, claro que sí, la half-stepping, todos sabemos que esa potranquita del año pasado fue la única que calificó a las tres gemas de la triple corona, hoy tiene el tiempo más rápido entrando a la final del derby, así que sí, es una, yo la tengo para que, para que gane la verdad, me gusta, me gusta para que gane esa carrera, la half-stepping, pues me imagino que viene más madura este año, el año pasado tenía dos años, ahora tiene tres, este, me gusta, se me hace que va a ser a la que tienen que vencer, si corre como ha corrido, como les digo, es una, es una de las favoritas en esa carrera, Bubu, salud mi Bubu, ¿cómo está el hombre? Creo que por allá anda por Brock, ¿no? Bubu, Pepito Alvarado, disculpe, no le entiendo bien su pregunta, ¿cuál es? Hoy es el ruidoso derby, la primera gema de la triple corona aquí en, en ruidoso Downs. Mucha de esta información, como les digo, la pueden encontrar en la página Estalia Inicios en Español, no tienen que esperar a que alguien más la publique, ustedes mismos pueden usar la herramienta que tenemos nosotros en esa página, para que ustedes, si quieren hacer su propia página también de caballos, ahí mismo la pueden hacer, somos la fuente número uno, que estamos directamente en tu mano, porque somos una compañía de internet que trae toda la información de los caballos de carreras, así que de ahí es donde agarran todas las otras páginas, las informaciones, historias, muchas de esas salen de ahí y de otras revistas también, así que, como les digo, me comprometo con ustedes en un futuro a hacer un video para enseñarles cómo usar esa herramienta y estén enterados de todas las fechas y todo para que lo vean de la boca de León. Pues Dios me lo bendiga, bubu, cuídese mucho. Y ese le gana a los caballazos allá. Ay, disculpen si no leo un comentario o algo así, pero estoy viendo para los lados y a ver qué es interesante para traerles a ustedes y de repente se me pasan los comentarios, pero sinceramente les agradezco a toda la gente que se está conectada aquí. Vamos a ver las puertas aquí para que vean lo que está pasando allá en las puertas. Saludos a David Torres, hasta Las Vegas, Nevada, se va el saludo, señores. Vamos a dar saludos aquí. Pepito Alvarado, hasta el Bucorque, Nuevo México. Ahí vamos a andar este año con el favor de Dios para la final del Bank of America Championship Challenge. Si todo esto se compone, saludos desde El Espinal, Oaxaca y también saludos para... Ok, ya leí el saludo a ese señor, déjeme regresarme un poquito más. Saludos desde Sacramento, California. Alan Hernández está conectado también. ¿Qué pasó, mi Alan? ¿Por qué no anda galopeando? Póngase las pilas. Alan Hernández también un jinete grado uno del estado de Chihuahua. Chavo, cae pero bien el Alan, tiene muy bonito espíritu. Saludos, mi Alan, Dios me lo bendiga. Saludos hasta Tijuana para Moisés Vázquez. Sí, como no, señores, hasta Tijuana. Los Moisés Sinaloa, sí, como no. Mi papá y mi mamá estuvieron allá por los Moisés Sinaloa cuando yo estaba más chavalón. Saludos hasta Tijuana. Bacalar Quintana Roo, Alvin González, un bonito de saludos. Ya dijo mi Alan, ahorita nos miramos. Les comento, gente, que aquí en la comunidad de estos jinetes se llevan todos a todo dar, conviven. ¿Qué dice? Buenos días, comanda. Listote. Todo. Toda la gente aquí se portan de una manera que mucha gente se imagina como que hay rebeldad entre los jinetes, pero no, casi todos son hermanos y se apoyan mucho todos. Y a la hora de jugar la carrera, eso es más cuando compiten, pero de verdad, muy bonito, muy bonito todo. Ahí va Edgar Ramírez. Trae los colores de Reliance Ranches ahí trabajando. Mira cómo anda ese animal. Buen día. Saludos a la raza de Fresiño Zacatecas, así como no. Arriba Coyame, Chihuahua. Jorge Nieto, Coyame, el Sotol de Coyame. Sí lo conocemos. Ahí va Rodrigo. Le acaban de soltar un caballito también ahí. Keith Taylor y Rodrigo Vallejo. Un grado uno. Rodrigo es de Jalisco. Ahí va una dama. No conozco su nombre, si no se lo siguen. Qué chula de animal. René González. Un bonito saludo, mi René. Mucha suerte con ese ventazo que van a tener. Gordito Promotions. Siendo equipo con Mansito Promotions para traerles buenas carreras a la afición. Abran Morales. Gran seguidor de la cuadra. Tres amigos, camarada mío. ¿Qué ñe? ¿Se acuerdan, mi Abran? Cuando estaban los jóvenes y locos. Saludos a Ecuador, Ricardo. Claro que sí. Un bonito saludo para Ecuador. Sí, cómo no. Ahí va Tanner Teffert con una potranquita. Parece que era de los colores de la cuadra Blaine Booth. Miren qué bonito paisaje, señores. Recordándoles que la cobertura de este fin de semana. Ahí va el Caritas. Buenos días, mi Caritas. ¿Cómo está el hombre? Ve a toda madre, gracias a Dios. Arriba la sierra. Y arriba la sierra, ahí va por el nieto. ¿Estás, señor? Estamos teniendo una partida. ¿No? Gracias, mi reina. Igualmente que Dios me lo bendiga. Mucha suerte. Era el plan, acompañarlos. Pero el compromiso acá nos llama. No me la quería perder porque estuve ahí cuando se hizo esa compra. Quería ver toda la historia de ese caballón. Brian Candanosa. Un jinete también muy bueno allá de Luisiana. Brian, saludo. Dios me lo bendiga. Que no falte la 100X, Jorge Nieto. Sí, cómo no. No, no. Como les digo. Yo no presumo de ser experto. Es una oportunidad que se me dio. Y yo le quiero brindar a la gente con mucho gusto lo que yo vivo aquí. Así que... Les agradezco el apoyo y la paciencia. Yo traigo otro lema. Muy diferente. Rolando. Buenos días. Stephen DeVille. Sí, cómo no, Stephen. Hey, Stephen. I can't find Luis. I went by there this morning to go check it out. And he... I couldn't find him. I'm not in calling before. So I'll get him for you. Cuadra Revolver. Saludos. Sí, sí me hubiera gustado estar en el micrófono. De verdad que sí hubiera estado bueno el ambiente. Para la otra, para la otra. Sí, sí le dije al mansito. No creo que no. Crandall, Texas. Comité San Lorenzo. Claro que sí. Hasta Crandall, Texas se va el saludo. Primero, lo primero. Sí. Pues sí, la verdad que sí, mi René. Hay que echarle el compromiso. I see what you're saying, Stephen. No wonder yesterday when I saw... I did see him yesterday for about five minutes. He looked at me like, oh, what are you going to do? So, yeah, he's probably waiting for something's coming. You're 100% right. No, no, pues el perrón viene de quedar tercer lugar en el campeón de campeones. Es uno de grado uno. Es un caballo muy bueno. Ahí en el campeón de campeones, cuando lo miramos, este caballo, tremenda carrera que tiró ahí en el campeón de campeones. Así que el original, ahí en Los Alamitos, California, en diciembre. Y, pues, tiene que hacer un trabajo excepcional. Eso esperamos. Así que mucha suerte para ese caballón. Hasta Brush, Colorado, se va el saludo, Noel Cárdenas. Sí, como no, Uruguay, señores, también. Andrés Figueredo. Ay, disculpen si no pronuncio bien los nombres. La lectura nunca fue lo mío. Este muchacho también, este se llama Paul. Él tiene, este es su segundo año, también el año pasado. Este calificó uno con el tiempo, creo que el tiempo más rápido, el segundo tiempo más rápido en el All American, creo. No estoy bien seguro, pero, chavos que llegan de México, les dan la oportunidad aquí, empiezan a hacer las cosas bien y se van para arriba como la espuma. Así que, me da gusto ver a esa gente. Que no tiene miedo, que se avienta a ver cómo les va. Aquí vienen trampados dos. Sí, como es que no, Rolando. Saludos a los amargados y no amargados. Sí, como no. Qué bueno, Rolando, que sí, así también le digo a toda la gente. Así le digo a mis hermanas. Hola, amargadas. Catrán Vázquez, hasta California se va el saludo. Sí, como no, señores. Juan Reyes, un bonito saludo para mi compa Juan Reyes, que también es uno de los que nos apoya y se lo agradezco. Y arriba a la sierra, sí, como no. Saludos a Manolo Marrufo, en Quintana Roo. Gustavo Leovano, un amigo mío que también siempre apoya. Hasta McKinney, Texas. Saludos a toda esa gente bonita que nos está apoyando, que está conectada ahí en la transmisión de en vivo aquí en esta mañana. En ruidoso de... Mr. Westcouse, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo soy Westcouse, otro entrenador grado uno. Como les digo, señores, esta cobertura es patrocinada por el semental KB en Corona y el semental Jess Good Candy, de pie en Lazy E Ranch en Guthrie, Oklahoma. La cobertura de Staline E-Search en español. Cuadratripe G, un saludo para acá, para Houston. Sí, como no, un saludo hasta Houston. Buen día, buen día, mi Gustavo. Salen a trabajar los caballos y aquí los poneadores, aquí los esperan. Aquí están viendo el trabajo y aquí los esperan y aquí los reciben. Buen día, amigos, desde Indiana. Puro Jalisco, dice. Sí, como no, señores. Oscar Ornelas. Saludos. Hasta Jalisco, señor. Gracias, gracias. Hasta el estado de Alabama, se va el saludo, Juan Felipe Guzmán. Hasta Michoacán, Iván Pérez Velásquez. Saludos hasta Michoacán, sí, como no, señores. Allá va, Ricky Ramírez. Allá va, Ricky Ramírez. Allá va, Pau Nieto. Ahí tengo una entrevista con Pau Nieto y el Caritas, que se la voy a... La voy a subir más tarde. Fue un cotorreo que teníamos ayer, que el Caritas y Pau Nieto. José Ángel. Ahora de México. Aquí son las... Ahorita es... No traigo mi reloj, lo dejé en la troca. La verdad que no sé qué hora. Voy a poner el programa. Como les digo, toda esta información la pueden encontrar en la página. O en icuabase.com Se meten donde dicen entradas. Como les digo, voy a hacer unos videos para enseñarles todo esto. Para que no batallen y ustedes mismos se informen de todo eso. Porque de eso detrás de nuestra página está el Anisos en Español. De que la gente se mete y vean las informaciones que tenemos ahí. Como les digo, hay muchas herramientas ahí que la gente no usa para informarse de todo eso. Todas esas páginas que ponen cosas, que publican cosas. Se meten a nuestras páginas a ver información. Porque somos una de las fuentes que da esa información. Así que también los invito a todos ustedes que empiecen a practicar eso. Para que se hagan expertos en esto de las carreras de caballos. O de esa feed store. Saludos. Y arriba de la sierra, así como no. ¡Ajá! A ver, Dios me lo bendiga. Saludos al Caritas. Yo se los saludo de su parte. Claro que sí. Ahorita voy a preguntar a qué hora haces el derby. Espéreme. ¿A qué hora haces el derby? Por favor. Por favor, gracias. Estoy en vivo y no puedo meterme al fondo. Y me haces el favor, te lo agradezco. Ahí aguantéme, José Ángel. Ahí que estoy preguntando a qué hora haces para darles esa información. A las 5.10. Muchas gracias. A las 5.10 es el... A la hora de aquí. Ahí va Corismet otra vez. Miren qué hermosa vista tienen aquí esta gente que... Gracias, mi cuadra. Grañones. Muchas gracias, señor. A las 7 de México. Muchas gracias. Miren qué hermoso animal ese. Con gusto, mi José Ángel. Gracias a ustedes. Sí, el Paul Jones también trajo... Ahorita acabo de mirar... Alguien con los colores. A va Todd Fish, otro entrenador grado 1. Sí, aquí anda Paul Jones. Ahorita mire como le digo un... Un jinete arriba con los colores... Con los... Los colores de Paul Jones. La manta y los blinkers y todo eso. Así le llamamos los colores. Así les digo yo. Está todo mi jefe. Muy bien, gracias a Dios. Como les digo, Rosa, que hay un ambiente... Hacemos y ya está. Ya está. Qué chula de animales de verdad. Saludo para Francisco Green, que está bien pilas. También un bonito saludo para mi compa Pancho Macías y su hermano José. Gran. Aficionados de este bonito deporte de las carreras de caballos. Bonitos saludos. A Francisco Green hasta Dubái. Dice el hombre. Sí, mi Pancho. No lo dudo que ande allá usted. Este es más cabrón que bonito. Que se ponga listo el Ricky, ¿verdad, mi Gustavo? Ahí viene Edgar Ramírez. Puro grado uno, señores. Oscar, Jerónimo, aquí estamos en Ruidoso, en Ruidoso, Nuevo México. En Nuevo México, aquí en la sierra de... ¿Qué dice jefe, cómo anda? Alonso Lara, un bonito saludo para mi compa Alonso Lara. Cuadra el Rey, en Tyler, Texas. José Soto. Mejor conocido como el Sinaloa. Saludos, mi José. Dios me lo bendiga. Y pura sierra, así como no, mi Alonso. Julio César. Hasta Chile se va el bonito saludo. Sí, como no. Un bonito saludo hasta Chile. Gracias por el apoyo desde allá. Me da gusto cruzar fronteras. Aquí va otro de los woods. Saludos para el abogado, Eri Estrada. Que dice, pura lumbre. Sí, como no. Saludos a usted, mi Toretti. El abogado, gracias por su apoyo y gracias por siempre comentar. Eso nos da vida. Como dicen por aquí, nos da para arriba. Ánimo. El abogado no falla, claro que no. Saludos para cuadrar a los Estrada. ¿Qué dice? ¿Cómo anda, mi Alonso? Ándala en Hernández, ahora sí. Del Meritito a Chihuahua. Javier Iván, desde París, hasta París. Muy bien, el abogado se va hasta París. Qué chulada, ¿no? Entonces, estamos cruzando fronteras. Miren qué hermoso animal. Ahí con el Mr. González. ¿Qué dice, Mr. González? Viera que a todo, gracias a Dios. No, no, puro dolor de cabeza. Cuadra MG. No, 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 claro. Eso es bonito, es bonito. Qué bueno. De eso se trata, de compartir lo que uno ve y que ustedes también lo disfruten. Ahora con este, estos medios de comunicación que tenemos y podemos, hay que tomar ventaja de ellos y compartir. Con gusto, Cuadra MG. Saludos. Hasta allá está. Hasta Chihuahua. A ver, García. Sí, ahí acabo de pasar, ahí salió de las puertas el Alan. Ahí va Sergio Barreza también, dado uno. Desde el 95. Y hace rato. Igual. Igual de bonito. Ahí me preguntaba, dígame. Me preguntaba a Yeye González por usted. ¿Qué hacía? ¿Qué Ricky? ¿Cómo anda? ¿Listo? Es todo. Mucha suerte. Es todo. Es todo. Es todo. Mucha suerte. Oscar Jerónimo Dios te bendiga amigo Soy de Guatemala Un momento de salud para Guatemala Oscar Si como no señores Amante de las carreras de caballos Trabajó en el hipódromo Muy bien, muy bien, muy bien Saludos Oscar Saludos desde las puertas en ruidosos Javier Saludos Javier Ahí están en las puertas raras ¿Qué dice comanda? Gracias por el apoyo Bueno raras Voy a parar un ratito Ahí les voy a las puertas Y ya estamos en comunicación Arre